Dice que interpretará la canción, te canto porque te quiero. Y pienso que es tímido, no he logrado entender tantas cosas, que van sucediendo entre tú y yo. Solo sé que te quiero, que busco una forma de hacerte feliz. Cantaré con la esperanza de verte reír, porque estoy enamorada de ti. Ven conmigo, comparte mi canto, olvida las cosas que te hacen sufrir. Conservemos los dos en esa hoguera, que mantenga siempre la sed de vivir. Yo no quiero perder tu cariño, ven conmigo serás muy feliz. Convirtamos tu risa en canciones, poemas de amores, canta junto a mí. Cantaré con la esperanza de verte reír, porque estoy enamorada de ti. Cantaré con la esperanza de verte reír, porque estoy enamorada de ti. Cantaré con la esperanza de verte reír.